Amigas y amigos de Cartago, otro encuentro, nuestro repaso semanal en la pantalla de Somos el Valle, también en las pantallas que retransmiten nuestro trabajo, ya sea en Barricada TV o en Giramundo TV y también aquellos que nos descubren dando vueltas tanto en Facebook como en YouTube. Lo cierto es que nosotros estamos en esta soleada tarde, soleada y fría tarde neuquina, muy premundial todo el ambiente que se está viendo siempre en nuestro país. También una pequeña elección de actualidad, a veces para los amigos que nos ven desde afuera de Neuquén Capital, desde afuera de Argentina en términos prácticos, aunque creo que no hay un solo rincón en el planeta que no sea afectado por la fiebre mundialista, no por nada es el deporte más popular del planeta. Hablando de popular, vamos a meternos hoy con un documental que nos apasiona, lo descubrimos hace muy poco tiempo, la semana pasada en el Bolsón, cuando se realizó un encuentro de la Multisectorial Regional de Solidaridad con Cuba, que se llama Camilo Cienfuegos, que hizo uno de sus dos encuentros anuales, esta vez lo hizo en el Bolsón. En esa actividad, el fin de semana, se proyectó este material que hoy nosotros difundimos en Cartago, se llama Por la Vida, es un material inestimable para comprender de primera mano qué significa la tarea de las brigadas médicas cubanas que fueron a combatir el ébola. Un pedido expreso que realiza la Organización Mundial de la Salud a la dirección política del Estado cubano, a la Revolución Cubana, a la República de Cuba, para que envíe a sus mejores hombres y mujeres a combatir esta epidemia que diezmaba a la población de Sierra Leona. Este aporte a la humanidad que ha realizado Cuba, uno de los tantos, puede ser el combate al analfabetismo, puede ser las vacunas contra el cáncer en el pulmón, puede ser la propia Revolución Cubana como uno de los altares de la evolución en el siglo XX. Lo cierto es que el trasfondo que rodea este documental tiene que ver con una materia prácticamente desconocida en los medios de comunicación en Argentina, que tiene que ver con la solidaridad de Cuba, pero en el terreno. ¿Cómo trabaja la misión médica cubana? ¿Cómo se inmuniza? ¿Cómo se prepara? ¿Qué sucede cuando se mueren los pacientes? ¿Qué sucede con los niños y las niñas que se murieron en la tragedia del ébola? ¿Qué sucede con los niños y las niñas que sobreviven pero quedan huérfanos? Todo eso a través de un trabajo documental que no solamente recrea las historias de ese momento, sino que también nos lleva a un momento clave, que es cuando miembros de la Brigada Médica Cubana son infectados. ¿Qué sucede cuando uno de los médicos, de los colaboradores, es infectado y se encuentra con la posibilidad de morir ahí en el terreno? Algo que sucedió. De hecho, el documental está dedicado a la memoria de tres colaboradores que no volvieron de Sierra Leona. Un documental, nada, rápidamente cierro esta parte, arranca con la famosa arenga de Fidel cuando se funda la Brigada Henry Ripp para trabajar sobre el terreno en catástrofes humanitarias y lo que sucede cuando ya trabajan en el terreno combatiendo el ébola. Un corte y rápidamente arranca este estreno exclusivo hoy por nuestra pantalla, el documental Por la Vida. ¿Cómo trabajan las misiones médicas cubanas combatiendo el ébola? ¿Cómo trabajan las misiones médicas cubanas combatiendo el ébola?